Música Bueno, agradecer como digo a toda la banda que en pocos días se le quiera encaña con el duro y potente de Banzai Vamos a poner un vídeo detrás con imágenes de Banzai, no tienen nada que ver con el duro y potente, pero bueno Una entrevista que hicimos en un leyendas del rock cuando Banzai estuvieron en Beniel, imágenes de videoclip, en fin Para rendirle homenaje a José Antonio Banzai, que era parte de nuestro rock, ahora que le gustara más, ahora que le gustara menos Pero no deja de ser uno de los cantantes que en los 80 y 90 estuvo haciendo grande nuestro rock Que hay muchas canciones y muchos grupos, o sea, para José Antonio Banzai una ovación grande quiero escuchar Y otra ovación grande también para esta banda que en pocos días se metió caña para poder hacer la versión Gracias, Game Cover, gracias señor Gracias a ti Game Cover Y yo quiero, aparte, no está José Antonio Banzai, no está, no está Domínguez, pero va a tocar Andy de los Costras La guitarra que es una puta máquina ¿Queremos caña o qué? ¿Queremos caña o qué? ¿Queremos caña o qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, 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 Y pótete, quieres de ser, la vida está así Duro, duro y pótete, como metal, lo te van a romper La vez que perdí, la puedes matar, intenta pensar, ¿por dónde es la que harás? Si la puedes ver, no tengas piedad, sin fuerza al revés Te iba a descuadizar, y se acompaña Quizás mañana saldrá No desesperes, uno y uno es más Duro, duro y pótete, tiene que ser, la vida está así Duro, duro y pótete, como metal, lo te van a romper Todo se puede arreglar, solo depende de ti Todo se puede arreglar, depende de ti De gran melody A solo de gran melody Roar ¡Gracias! 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 No está mal para ser la primera. ¡Otra más! ¡Cómo ves! ¡Hasta pudra! ¡Esto sí que mola! ¡Ahora todos juntos! ¡Un, Dos, Un, Dos, Tres, ¡Sí! ¡Y si lo repetimos una vez más, ¿cómo está la cosa? ¡ege buat! ¡De puta madre! ¡Vamos en ellos! ¡Duro, duro y potente! ¡Vamos los frevos en alto! ¡Duro, duro y potente! ¡Noweitos! ¡Duro, duro y potente! ¡Duro, duro y potente! ¡Sé duro! Gracias.